¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Mira, nena, es que me tenéis hasta la raja. ¡No, no, no, no! ¡Salero! Di que me traigan un poliamento que me tienen la plata. Mira a esa cansada humanidad hundida. Quiere cambiar de vida en el sofá. Y olvida penas que se alejan imaginando. Seres de fortuna y gran corazón. Héroes adorados tan ciegamente. Condenados a vivir. Amor y lujo, cuerpos de gloria. Grandes historias, queremos más, queremos más. Esas estrellas, docentamente atrás. Amor la música, saltaba tú, saltaba tú. No, 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 no soy perfecta. Jealousy, no hay duda. La tierra, soy la perfecta para ti. La tuya. Somos esos ídolos que intentamos. Luego, ellos son como tú y yo. Y los adorados tan ciegamente. Y condenados a vivir. Amor y lujo, cuerpos de gloria. Grandes historias, grandes historias. Queremos más, queremos más. Esas estrellas, lucen tan bellas. Amor la música y son como tú. Son como tú. Soy la desesperada. Soy la desesperada. La sombra de la amor fugaz. La que tuvo y lo perdió todo. La que no se arrepiente de nada. Amor y lujo, cuerpos de gloria. Grandes historias, queremos más, queremos más. Esas estrellas, lucen tan bellas. Amor la música y son como tú. Son como tú. La sombra de son como tú. Sí. Aplausos. Ay! ¡Aplausos! Ah! ¡Aplausos! ¡Gracias!